Cuando yo era chamaquito Ahora no quieren comprender que yo soy aquel bebé Ahora las nenas no quieren bailar el mambo conmigo Tú no quieres comprender que soy el mismo de ayer Ahora las nenas no quieren bailar el mambo conmigo Ahora caramba no quieren bailar el mambo conmigo Ahora las nenas no quieren bailar el mambo conmigo Mira si lo bailas bello, ve, mira que lo bailas conmigo Ahora las nenas no quieren bailar el mambo conmigo Beli, 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 oye no baila, no baila conmigo Ahora las nenas no quieren bailar el mambo conmigo ¡S Por favor! Ahora las nenas no quieren bailar el mamo conmigo Vele, vele, ven, vele, 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 no quieren bailar conmigo Ahora las nenas no quieren bailar el mamo conmigo Que mira como baila sabroso este hongón, mira no quieren gozar Ahora las nenas no quieren bailar el mamo conmigo Gracias por ver el video